Este espacio deportivo, como sabemos, tiene 55 años de historia, inaugurado en mayo de 1967, gracias a la destacada labor que tuvo el patronato universitario, que construyó las primeras edificaciones de ciudad universitaria. Desde ese momento, este gran estadio se vislumbró como una de sus obras más emblemáticas, un aspecto que se ha cumplido, ya que a lo largo de los años ha albergado eventos deportivos de talla internacional, como ser sede de Juegos de Copas Mundiales de fútbol, partidos de exhibición de la NFL, y por supuesto, ser testigo de los campeonatos de nuestro equipo universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su capacidad actual de más de 41 mil espectadores ha sido lugar de grandes eventos y conciertos, que han quedado marcados en la historia de espectáculos de nuestro estado. Gracias a esto, nuestro estadio universitario representa uno de los emblemas importantes de la universidad, por lo que, con esta modernización, se renovarán aún más los propósitos de la universidad, de mejorar su infraestructura y contar con espacios actualizados que sean de gran provecho para todos. ...un nuevo ícono de nuestro estado. Asimismo, la universidad apoyará al grupo de inversionistas con nuestros académicos y expertos en la arquitectura y de ingeniería que podrán conllevar en este proyecto. Celebramos que se presente el proyecto del nuevo estado universitario, el cual aseguramos que mantendrá el compromiso institucional de promover el deporte y seguir brindando un espectáculo que esté a la altura de la mejor afición de México, la afición de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dicen que hay días importantes en la vida de una persona o de una institución. Hoy, sin duda, es uno de ellos. Como bien decía el rector, después de poco más de 50 años, hoy se renueva esta casa que ha sido la casa de toda la comunidad tigre y por lo tanto es un día de suma importancia para todos. Saludo al presidio, gobernador, gracias por estar aquí. Gracias, Mariana. ...lo que ha sido sinergia deportiva a través de su historia. De una u otra forma, aquí se ha construido lo que bautizamos el perfil tigre. Este perfil de gente luchadora con arraigo que nunca se vence ni sucumbe ante la adversidad y que sabe salir adelante. Ese perfil tigre que este estadio es una muestra más de todo lo que fue construir hace poco más de 50 años una nueva casa para esta gran institución. Y ese perfil tigre hoy está construyendo lo que será la nueva casa de los tigres y de toda la afición que nos caracteriza por ese arrojo y ese arraigo que apoyamos hasta las últimas. Ha dejado una huella a lo largo de esta gran historia este perfil tigre. Así como alguna vez la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el rector no me dejará mentir, entró al rescate de aquel equipo que militaba en la segunda división en el año 1959. Sinergia deportiva hizo lo propio en el año 1996 para impulsar el ascenso al máximo circuito. Hemos estado en las buenas, todos, y en las malas las hemos hecho. Desde nuestra oficina en Londres, donde yo trabajo desde hace 10 años, queremos compartir nuestro enfoque y experiencia especialista en fútbol-soccer que hemos forjado gracias a la cercanía a las mejores ligas de Europa. Son estas experiencias que nos han permitido entender y valorar la importancia y lo que significa el equipo de tigres en la ciudad de Monterrey, el país e internacionalmente. Habiendo visitado el volcán varias veces, la mejor fue esa final regia femenil, y visitamos sus alrededores a pie, en auto, en metro, e incluso por aire con nuestro equipo, analizándolo todo. Y a partir de estas visitas, desarrollamos varias permisas que son muy claras y darán dirección al diseño de este estadio. Estas son, preservar tradiciones, trayendo al nuevo estadio el ambiente que se vive hoy día en el volcán, entender y apreciar las historias vividas allí, así como darle su lugar a toda la afición, en especial a las reconocidas y ruidosas barras. Mantener la atmósfera específicamente a través de la cercanía a las personas de la cancha, empatizando así la vibra intimidante para el equipo rival. También mantener el volcán abierto mientras se construye el nuevo estadio, a través, a través, perdón, estoy, ya estamos ahí, retomo, equipos de tigres, así como de la NPL, y de todos los asistentes a los eventos que se llevarán a cabo en este estadio, permitiendo así a tigres y a la universidad estar a la par y competir con los mejores estadios del mundo. Pero este proyecto es y será parte de la universidad. Por esta razón, estaremos buscando colaborar con expertos de sus departamentos de arquitectura, ingeniería, entre otros, con el propósito de convertir el proyecto en un ancla de toda la ciudad universitaria y sus alrededores. Para finalizar, esta imagen preliminar nos da una idea de cómo el nuevo estadio integrará la atmósfera incomparable con nuevos usos, como el hotel en una de las cabeceras y aulas universitarias en la otra. Hoy día, para nuestra empresa, este será uno de los proyectos más importantes a nivel global y lo tomamos con gran entusiasmo y en pópulos queremos dar un especial agradecimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los tigres aquí presentes, a CEMEX y, por supuesto, César Esparza y el equipo de juego de pelota. Y fuentes de financiamiento expertas, fondos de inversión dedicados a infraestructura y particularmente infraestructura de estadios, vean un modelo de negocio sólido y vean que en este caso de Tigres, en este caso de Nuevo León, están las condiciones dadas para que se permite un financiamiento internacional y también local. Y en esta parte de local quiero mencionar a don Jorge Chapa, que fue uno de los grandes impulsores de este proyecto por años. Y don Jorge decía, César, qué bueno que tenemos inversión inglesa, qué bueno que hay fondos americanos interesados en esto. Sin embargo, hay que regionalizar la inversión. Entonces, sin duda, este proyecto va a estar abierto a inversión local, porque es un proyecto que debe de ser también de la comunidad de Nuevo León. Y la inauguración se está planeando para inicios de 2025. Va a generar al menos 2.000 empleos directos en la construcción, 3.000 en la operación. Y empleos indirectos, y esto es sumamente importante, al menos 4.000 durante la construcción en toda la cadena productiva que sirve al estadio. Y estimamos 60.000 empleos en la ciudad durante la operación. ¿Por qué tantos? Porque un estadio no solamente genera los empleos en las personas que trabajan en el mismo, los que venden la cerveza, las papitas, etc. Cuando hay un evento internacional, se beneficia a toda la comunidad. Desde los que están en el aeropuerto, el taxista, las personas que trabajan en el restaurante, las personas que trabajan en los hoteles. El evento atrae visitantes, los visitantes generan derrama económica, le generan ingreso al Estado a través del impuesto de hospedaje, y generan una cantidad de beneficios y una cantidad de empleos que estos empleos se van hacia toda la ciudad. Entonces, gracias.